Tuvimos una capacitación bastante extensa, muy larga, de tres semanas. Tres semanas la rectoría, secretarieta académica y otras más dependencias se dieron a la tarea de organizar un curso de diseño instruccional en línea precisamente para dotar al personal docente de las herramientas en cuanto al conocimiento para el manejo del trabajo virtual. Entonces estuvo verdaderamente estupendo. Entonces en ese sentido nos sentimos muy seguros de que va a ser un semestre de mucho provecho. Hay entonces seguridad del alumno que va a tener apoyo en este caso. Así es, efectivamente. O sea, el alumno tiene que estar seguro de que los maestros van a saber llevar a buen término y sobre todo cumplir con los objetivos de cada asignatura que son planteados. La expectativa que se tiene es que mejor se haga la planeación de que va a ser el semestre de manera virtual. ¿Verdad? Porque como todos sabemos, mientras no se manifieste que el semáforo esté en verde, no está aceptado que se regresen a las aulas. Todo eso lógicamente es con la prevención de los contagios. La planeación que se hizo es pensando precisamente en que el semestre va a ser virtual.